Soledad sin necesitar a nadie ay mi soledad Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa ni sabe que amor te engañas ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde nací la bajón se llora y rige en fin soledad pero yo la quiero así distinta porque sin ser es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial pero yo la quiero así distinta porque sin ser es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial no sabiendo ni a donde vaya que feliz vive mi soledad que feliz vive mi soledad soledad es criatura primorosa no sabe que es hermosa ni sabe de amor ni engaños ay mi soledad ay mi soledad soledad Es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el mar a tu día. Pero yo la quiero así distinta porque sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el mar a tu día, no sabiendo ni a dónde va, que feliz vive mi soledad. Gracias por ver el video.